Kino Rang, para la Santunguera, en Rancia Era, DJ Pablo La ves en la disco y quiere bailar, hasta en la playa quiere bailar Se hace cala con su cata a bailar, llega el fin de semana vamos a Santunguera Bailes, bailes, los hombres, bailes, mujeres, bailes Los sicarios son ustedes, la ves en la disco y quiere bailar, hasta en la playa quiere bailar Se hace cala con su cata a bailar, llega el fin de semana vamos a Santunguera Bailes, bailes, los hombres, bailes, mujeres, bailes Los sicarios son ustedes Consul, guarda la corta, voy a Santunguera, vamos a ir baja Vamos de rumba hasta por la mañana, saca la champaña, llegó el fin de semana Por si hay nebula, te hablas en la cintura, tú sabes, siempre la tiran al disparándola A los 24, dando vueltas en la cádila, por si rebulean cuando cortan champonia Ella se queda con la disco entera, antes de rockera, ahora es rapera Baila, bella Santunguera, con tu niña hasta abajo, morena La ves en la disco y quiere bailar, hasta en la playa quiere bailar Se hace cala con su cata a bailar, la ves en la distancia, pero el fin de semana vamos a Santunguera Baila, bella, los hombres, bailes, mujeres, bailes Los sicarios son ustedes La ves en la disco y quiere bailar, hasta en la playa Quiere bailar, se hace cala con su cata a bailar, la ves en la distancia, pero la cosa de sus odds Bailen mujeres, bailen hombres, bailen mujeres, bailen los sicarios son tres Ejo, ejo, ea, ea, hasta abajo bailo tea Ejo, ejo, ea, ea, me voy con la santunguera Ejo, ejo, ea, ea, hasta abajo bailo tea Ejo, ejo, ea, ea, me voy con la santunguera La ves en la disco y quiere bailar, hasta en la playa quiere bailar, se acercala con su pata, baila jantea, llevo el fin de semana, vamos a san mundial ¿Quieres bailar? Son hombres, ballen, mujeres, bailen, los sicarios, son ustedes La ves en la disco y quiere bailar, hasta en la playa, quiere bailar, se acercala con su pata, baila jantea, llevo el fin de semana, vamos a san mundial Bailes, mujeres, bailes, los hombres, bailes, mujeres, bailes, los secarios, los hombres. Escuchas una producción más de DJ Neal Productions. Ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la canzuda. Ella quiere mmm, ah, mmm. Voy a darle mmm, ah, mmm. Pa' que sienta el mmm, ah, mmm. Y de nuevo el mmm, ah, mmm. Ay, mamacita, te cuento que tú me motivas. Y que al mirarte no puedo tragar saliva. Porque con todo esto, mami, que usted tiene. Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene. Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza. Que sin quererlo todo me lo paraliza. Vete, mamita, que te quiero con placer. Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer. Ella quiere mmm, ah, mmm. Voy a darle mmm, ah, mmm. Pa' que sienta el mmm, ah, mmm. Y de nuevo el mmm, ah, mmm. Ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la haga sudar. Ella quiere mmm, ah, mmm. Voy a darle mmm, ah, mmm. Pa' que sienta el mmm, ah, mmm. Y de nuevo mmm, ah, mmm. Se hace la loca. Y por dentro está que se muere. Ella quiere sion, compasión, lo prefieren. Dime, mamacita, si disfruta. Porque de cualquier manera. A mí me gusta y ñan. Mordisco, hueso pa'l pan. Te beso en el cuello y vuelas como Superman embalao. Está sudando y no hemos empezado. Dime lo que quieres y nos vamos pa' otro lado. Ella quiere mmm, ah, mmm. Voy a darle mmm, ah, mmm. Pa' que sienta el mmm, ah, mmm. Y de nuevo mmm, ah, mmm. Nos fuimos, onda. Ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la calzuda. Ella quiere mmm, ah, mmm. Voy a darle mmm, ah, mmm. Pa' que sienta el mmm, ah, mmm. Y de nuevo el mmm, ah, mmm. Yo sé muy bien lo que quiere y lo que busca. Venga conmigo, quiero ver la que se busca. Moviéndose de una manera sensual. Como si me estás haciendo chiqui, chiqui, bam, bam. Vamos, mamita, muévelo como tú quieras. Que no me importa si te vuelves una fiera. Lo que más quiero es que tú me hagas sentir. Que esta noche yo soy tuyo hasta hacerme derretir. Ella quiere mmm, ah, mmm. Voy a darle mmm, ah, mmm. Pa' que sienta el mmm, ah, mmm. Y de nuevo el mmm, ah, mmm. Te gusta la corrupción, me imagino. Solo tendré tu cara, me volví adivino. Si es que te gustó el beso en el cuello. Ahora voy por tu pantalón, pone mi sello. Te miro, te voy a chupar como vampiro. Siento tu suspiro que me llega como un tiro. Y me mata, mi alborota, me remata. Súbete a mi tren que la noche está barata. Ella quiere mmm, ah, mmm. Voy a darle mmm, ah, mmm. Pa' que sienta el mmm, ah, mmm. Y de nuevo mmm, ah, mmm. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oh, oh. Contra la pared, yeah, yeah. 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 Yo soy de Javier que te requisa. Contra la pared del pastor de la misa. Y te alaba de llevar. Voy a llagarte la revista completa. Comienzo por debajo y termino la guerra. Te vas asustiando, pues mami no te asustes. Aunque yo no ve lo que va, eso es mi rupte. Dame unos grados y cambie te. Con él no basamos más maromas de muñecos de Nintendo. Agro por ahora contra la pared, yeah, yeah. Contra la pared, si miente el boli. Yo lo tengo en la derecha. Que en cámara lenta yo sé que estás a rente. Le ando tu cuerpo por un rato. Contra la pared como un retrato. Contra la pared, yeah, yeah. 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 Tienes derecho a guardar silencio. El oficial magnesio. Y pienso que deberías posarte. No vas a escaparte. No vas a animarte. No vas a rebelarte conmigo. O te dedicas pigo. No me hagas abusar de la ley. Yo comienzo contigo. Y te aviso de violar la ley. Si te dejes en esa actitud voy a violarte. Así que no te pongas alzadita. Yo sé que a ti te gusta porque estás sudadita. Sin más, recién salida de un sauna. Después de esta noche terminas con un trauma. Llamada a la jigifobia. Yo quiero vacilar, no quiero novia. Así que fonte contra la pared. Dile de un niño. Contra la pared, yeah, yeah. 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 We like to party. Este es el revés, el único loco, la nueva moda El choque, el choque Cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda Siente el choque Cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda Siente el choque La gente me pregunta, lona, eso como es, tranquilo que te voy a enseñar de una vez Es una nueva moda que yo vi en internet, y tu también lo tienes que aprender Cintura, cadera, brazo y pie, de espalda, de frente y con la chonta también Bailando peladito, la yale y los tres, a la cuenta de uno, dos, tres Choque, 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 choque Siente el choque Cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda Siente el choque Le dije que esta moda se llama el choque Todo el mundo lo baila, son notas, aquí de qué Dale suavecito pa' que sienta el pelo pe, pero ya se metiste en el bloque Cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda Siente el choque Cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda Siente el choque Si es un choque, 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 choque Y siente el choque Si es un choque, 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 choque Y siente el choque Yo ropa hacia América, quiero ver a mi gente histérica Yo, Lorna, la noche chula, 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 chula Ni se sai Cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda Siente el choque Cintura con cintura canela con canela la nueva voz. Oh si am te chocés. Chocés, choque, 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 choque si am te chocés. Chocés, 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 chocés. Sienta y chocés. Este es el RRRRR. Pa que lo sienta el multi. Oficial. La nuevo amor. Lo quieres. Chocés, chocés, chocés Chocés. Sienta al chocés Chocés Chocés… ¡Ay, güey, lo tengo en mis zapas! ¡Jane! ¡Ay, güey, lo tengo en mis zapas! Me gusta la chapa que se enlarga con mi guineo Trom, 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 trom que estoy activos con mi guineo Báltale que ya saliós el pantalon Ponte así, ponte así, ponte ponte en posición Mue, muévale mami, chula, ponte un moneo Trom, trom, trom que estoy activos con mi guineo Páltale que ya saliós el pantalon Ponte así, ponte así, ponte ponte en posición Me suene a tu chapa, sí, estilo sensual Me gusta la chapa, que suena placata, 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 placata Me gusta la chapa, que suena placata, 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 placata Muevele, mami, chula con tu meneo, rom, rom, porque estoy activo con mi guineo Dale, dale, que ya salió del pantalón, porque así, porque así, porque de parte posición Muevele, mami, chula con tu meneo Rom, rom, porque estoy activo con mi guineo Dale, dale, que ya salió del pantalón, porque así, porque así, porque de parte posición Me suene a tu chapa, que suena placata, 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 placata Muevele, mami, chula con tu chapa, placata, placata, placata Muevele, mami, chula con tu meneo Me suene a tu chapa, placata, 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 placata Muevele, mami, chula con tu meneo Muevele, mami, chula con tu meneo Aculeal, 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 aculeal Aculeal, 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 aculeal Mami, ese rito te queda mortal Porque no empieza ahora mismo a culiar Mami, ese pantalón te queda mortal Porque no empieza ahora mismo a culiar En las calles de todo el mundo empieza la fiebre Accesa que menea, me japito de una liebre Cuidá, dale, suave, no la siempre Me ya está culiando desde enero hasta diciembre Culea, 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 culea Culea, 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 julea, culea, 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 julea, julea Mami, ese rito te queda mortal Porque no empieza ahora mismo culeal Mami, ese pantalón te queda mortal Porque no hay que ser a mi macular Jam, jam Ay, puta y fuego Ay, 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 ay Ay, 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 ay Jam, 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 jam Jam, jam, jam Estas escuchando a DJ Me 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 mira como lo mueve Con la metralla dorada, con la metralla dorada Dorada dorada, con la metralla dorada, con la metralla dorada La de la pa' eso chupa Pero pa' eso chupa Y me paro y me voy a y todo me da vuelta 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 Y toda me da vuelta Y yo soy gris, gris Y todo me da vuelta Voy a meeroar, todo me da vuelta Todo me da vuelta, todo me da vuelta En medio de los pistas prendo un filiplón Y todo me da vuelta, todo me da vuelta Para que le por su pita lo manejo su rol Y todo me da vuelta, todo me da vuelta Oye, y ahora Con los manos arriba Para los chicos, para la chica Para los manes, para la guerla Para los machos, para la gacha Oye, los huachirrastas Todo me da vuelta, todo me da vuelta Y todo me da vuelta, vuelta y vuelta Y todo me da vuelta, todo me da vuelta Todo me da vuelta, vuelta y vuelta Me tomo una botella y todo me da vuelta Todo me da vuelta, todo me da vuelta Me tomo una botella y todo me da vuelta Todo me da vuelta, todo me da vuelta Me tomo otra botella y todo me da vuelta Todo me da vuelta, quedo Venga, pa' eso chupa Venga, pa' eso chupa Pala pa eso chupa Pero pa eso chupa Y me pago y me pago y todo me da vuelta Y todo me da vuelta Todo me da vuelta Yo estoy gris, grisar y todo me da vuelta Todo me da vuelta, todo me da vuelta Todo me da vuelta, todo me da vuelta, todo me da vuelta Encuentraos en Facebook como DJ de ImproDucho Vamos a un galgo loso Chube y baja y yo te lo... Chube y baja y yo te lo... Mami, vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo. Mami, vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo descanse. Coge, 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 co Yo te lo recono, yo te lo recono, Coge, coge, coge. Mami, vamos a jugar burroso. Sube y baja y yo te lo peso. Mami, vamos a jugar burroso. Sube y baja y yo te lo peso. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo la conocí en un taxi ¡Suscríbete al canal! 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 NBA party party yo se que este es party party Party, 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 party. Jaja. Nena bonita me presento a Madame Mirina. Hey, hey, flow, por nadie compañía. Dos empresarios con su musiquita al día. Y tú una chulería, más linda que talía. A que tu maíz te daba venas todos los días. De desayunos, aguacates y ya auxilia. Quiero frontearle a los muchachos que eres mínima. Cogerte por detrás como las cocoriquitas. Con chicharito nos dame una amanecilla. No seas perico, no te salgas de mi vida. Depositar un par de veces en tu alcancilla. Desayunamos medio fila al medio líquida. Y te pague un putipón, esto es un putipón. Esto es un putipón, 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 putipón. Que dejaste en la mi casa, que bueno corazón. Otra vez estoy soltero y te pague un putipón. Esto es un putipón, y te pague un putipón. Y tú es un putipón, 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 putipón. Pa'l comité la barriguita, machulita. Todo el mundo suda, aquí no te la heche. Tú pones la recuita y yo pongo el dulce de hecho. Directo a costo y vamos a tu primo el gordito. Tú pones la mallorca, yo te pongo el polvito. Pum, 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 pum. Te he dicho en el pilón. Pum, pum, pum. Te he dicho en el pilón. Pum, pum, pum. Te he dicho en el pilón. Te he dicho en el pilón. Te he dicho en el pilón. Te paro un putipón. Tu es un putipón, tu es un putipón. Tu es un putipón, putipón, putipón. Este party pa' tu cuerpo es en casa el corazón. Esto no es pa' relación. Esto un party a putipón. Esto es un putipón. Este paro un putipón. Esto es un putipón, putipón, putipón. Que si gana y ya subimos yo te escribo una canción. A mi disco de platino que le escriba el putipón. Aguanta pressure, flow for nari. Le gustamos a las nenas aunque lleguemos en un yari. Me gusta apretadito como en los carros chiquitos. En el asiento el pasajero me cuidao con el vasito. Me gusta cuando pones las dos manos en el suelo. Y bailas como si tuviera arañas en el pelo. Dobla rodillas como pa' poner los huevos. Ponernos paritas que haces yo del carro en el gazebo. Vamos a tomarnos fotos. Juro que no las voto. Contigo me hago millonario como por la loto. No creo en el malo de dos, ni en Alicia, ni en Toto. Debo andar duro y calladito como mira el coto. Dale machaca, mujer tu te destaca. Llego pa' pelle con la pipa y la espinaca. Lo bikini bajo el traje del jangueo pa' la bitch. Mule u puse a mek ma' bitch. Música 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 Gracias por ver el video.